Jackie Guerrido sufre otra dolorosa pérdida familiar. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Con mucho dolor en su alma, la periodista puertorriqueña compartió la trágica noticia a través de sus redes sociales. 2022 está siendo un año muy difícil para Jackie Guerrido, en el terreno personal. En febrero, la periodista puertorriqueña decía adiós a su hermano Luis Vega, quien perdía la vida a sus 46 años, tras dos años luchando contra un tumor. ¿Cómo me duele tu partida, hermano? Siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. Gracias por luchar hasta el último momento. Fueron parte de las emotivas palabras que le dedicó en su momento a través de su cuenta de Instagram a modo de despedida. A casi tres meses de su dolorosa partida, la copresentadora de Primer Impacto de Univision y Despierta América en Domingo de Univision, vuelve a estar de luto por otra pérdida familiar, la de su abuela materna, Yaya, quien murió esta semana tras ser impactada por un vehículo. Con mucho dolor en su alma, Jackie compartió la triste noticia a través de las redes sociales. Eladia Cancel Horta, mi abuela Yaya, la mujer que me enseñó el valor de la familia, el amor a Dios y la pasión por el trabajo, la que hizo de mí una mujer fuerte. Hoy, con mucho dolor en mi alma, les comparto a ustedes que siempre me siguen en mis mejores momentos la trágica muerte de mi abuela materna. En el día de ayer, mi familia y yo le dimos su último adiós, pero sin olvidar que pronto nos volveremos a ver. Compartió Jackie Guerrido por medio de su cuenta de Instagram. La periodista, quien está a punto de superar el millón de seguidores en la citada red social, detalló que su abuela murió al ser impactada por un vehículo, conducido por alguien que iba entretenido mientras guiaba y la dejó arrollada a orillas de la carretera 192 en Kissimmee. Con esto, quiero concientizar a las personas a no textear mientras estamos manejando a que recordemos las leyes y si usted impacta a una persona, deténgase y llame al 911. Podría salvarle la vida. Sé que mi abuela ahora descansa en los brazos de Dios, agregó. Los mensajes de condolencia de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar, empezando por su colega en primer impacto, la periodista peruana Pamela Silva. Amiga, lo siento mucho, estás en mis oraciones, comentó en su publicación. Lo siento mucho, Jackie, mis más sinceras condolencias, escribió por su parte Lourdes Steffen. El experto en moda y belleza de una emisión, Yomari Goizo, tampoco tardó en reaccionar a la noticia. Oh my God, lo siento mi Jackie, te quiero, comentó. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.